Deuteronomio capítulo 5 Moisés, pues, habiendo convocado a todo Israel, le dijo, Oye, oh Israel, las ceremonias y leyes que yo propongo a vuestros oídos en el día de hoy. Aprendedlas y ponedlas en ejecución. Dios nuestro Señor hizo alianza con nosotros en Oreb, alianza que no la hizo solamente con nuestros padres, sino con nosotros también, que al presente somos y vivimos. Cara a cara nos habló en el monte, desde en medio del fuego. Yo fui en aquel tiempo intérprete y medianero entre el Señor y vosotros, para anunciaros sus palabras, porque temisteis aquel gran fuego, y nos subisteis al monte. Y dijo, Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te esculpirás estatua ni figura ninguna de las cosas que hay arriba en el cielo o acá abajo en la tierra, o se mantienen en las aguas más abajo de la tierra. No las adorarás ni les darás culto, porque yo soy el Señor Dios tuyo, Dios celoso, que castigo con los hijos la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que uso de misericordia por millares de generaciones, con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor Dios tuyo, porque no quedará sin castigo el que por una cosa vana tomare su nombre en boca. Cuida de santificar el día de sábado como te tiene mandado tu Señor Dios. Seis días trabajarás y harás todos tus quehaceres. El día séptimo es día de sábado. Esto es, del descanso del Señor Dios tuyo. No harás en él ningún género de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni la hija, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni alguno de tus jumentos, ni el extranjero que se alberga dentro de tus puertas, para que como tú descansen también tu siervo y tu sierva. Acuérdate que tú también fuiste siervo en Egipto, y que de allí te sacó el Señor Dios tuyo con mano poderosa y brazo levantado. Por eso te ha mandado que guardases el día de sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor Dios tuyo te tiene mandado, para que vivas largo tiempo y seas feliz en la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, ni la heredad, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de las que son suyas. Estas palabras, y no más, son las que habló en alta voz el Señor a toda vuestra multitud en el monte, desde en medio del fuego y de la tenebrosa nube, y las escribió en las dos tablas de piedra, las cuales me entregó. Más vosotros, después que oísteis aquella voz de en medio de las tinieblas, y visteis arder el monte, acudisteis a mí todos los jefes de las tribus, y los ancianos, y dijisteis. Ya ves que Dios nuestro Señor nos ha mostrado su majestad y grandeza. Oído hemos su voz de en medio del fuego, y hemos experimentado hoy que Dios ha hablado al hombre sin que el hombre haya perdido la vida. Ahora, pues, ¿por qué nos hemos de exponer a morir, y a que nos devore este terrible fuego? Puesto que si proseguimos más, oyendo la voz de Dios, nuestro Señor, nos costará la vida. Que es el hombre, sea el que fuere, para poder escuchar la voz de Dios, viviente, hablando de en medio del fuego, como la hemos oído nosotros, y poder conservar la vida, mejor es que tú te acerques, y oigas todas las cosas que te dijere el Señor Dios nuestro. Tú nos las dirás después a nosotros, y nosotros, habiéndolas oído, las cumpliremos. Lo cual, cuando oyó el Señor, me dijo, He oído las palabras que te ha dicho ese pueblo, en todo han hablado bien. Ojalá que siempre tengan tal espíritu y corazón, que me teman y guarden todos mis mandamientos, en todo tiempo, para que sean felices ellos y sus hijos eternamente. Anda y diles, retiraos a vuestras tiendas. Tú, entretanto, quédate aquí conmigo, y yo te declararé todos mis mandamientos, y las ceremonias y leyes que les has de enseñar, para que las pongan por obra en la tierra cuya posesión les daré. Guardad, pues, y cumplid las cosas que os tiene ordenadas el Señor Dios. No torceréis a la diestra ni a la siniestra, sino que andaréis por el camino que Dios vuestro Señor os ha mandado, para que viváis y seáis dichosos, y se prolonguen vuestros días en la tierra que vais a poseer. Deuteronomio, capítulo 6 Estos son los preceptos y ceremonias y ordenamientos que me mandó el Señor Dios vuestro, enseñaros, para que los observéis en la tierra que vais a poseer, a fin de que temas, oh Israel, al Señor Dios tuyo, y guardes todos los días de tu vida todos sus mandamientos y preceptos, que yo te ordeno a ti, y a tus hijos y nietos, para que tus días sean prolongados. Escucha, oh Israel, y pon cuidado en hacer lo que el Señor te ha mandado, y te irá bien, y serás multiplicado más y más, según la promesa que te ha hecho el Señor Dios de tus padres, de darte una tierra que emana leche y miel. Escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es el solo y único Dios y Señor. Amarás, pues, al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que yo te doy en este día estarán estampados en tu corazón, y los enseñarás a tus hijos, y en ellos meditarás, sentado en tu casa, y andando de viaje, y al acostarte, y al levantarte. Y los has de traer para memoria ligados en tu mano y pendientes en la frente ante tus ojos, y escribirlos has en el dintel y puertas de tu casa. Y cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra que prometió con juramento a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y te dieres ciudades grandes y suntuosas que tú no edificaste, casas llenas de toda suerte de bienes que tú no acumulaste, pozos que tú no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste, y comieres y te saciares. Cuida con gran diligencia de que no te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al Señor Dios tuyo temerás, y a Él solo servirás. Y cuando hayas de jurar, lo has de hacer por su nombre solamente. No habéis de iros en pos de dioses extranjeros, de ninguna nación de las que os rodean. Porque Dios es celoso, el Señor tu Dios está en medio de ti. No sea que se irrite el furor del Señor Dios tuyo contra ti, y te extermine de sobre la faz de la tierra. No tentarás al Señor Dios tuyo, como le tentaste en el desierto, en el lugar de la tentación. Observa los preceptos del Señor Dios tuyo, y los estatutos y ceremonias que te ha mandado. Y haz lo que es agradable y bueno a los ojos del Señor, para que seas feliz, y entres en posesión de la fertilísima tierra, que el Señor prometió con juramento a tus padres, asegurándoles que destruirá delante de ti a todos tus enemigos. Y cuando el día de mañana te preguntaré tu hijo, diciendo, ¿qué significan estos estatutos, con ceremonias y leyes, que Dios nuestro Señor nos ha mandado? Le responderás, Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de allí con mano poderosa, haciendo a nuestra vista maravillas y prodigios grandes y terribles contra Faraón y contra toda su corte. Y nos sacó de allí para introducirnos y darnos la posesión de la tierra, que prometió con juramento a nuestros padres, por lo cual nos mandó el Señor practicar todas estas leyes, y temer al Señor Dios nuestro, para que seamos felices todos los días de nuestra vida, como lo somos hoy. Y el Señor Dios nuestro tendrá misericordia de nosotros, y nos llenará de bienes, si guardaremos y cumpliéramos delante de Él todos sus preceptos, como nos ha mandado. Deuteronomio, capítulo 7 Cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra que vas a poseer, y destruyere a tu vista muchas naciones, al Eteo, y al Gergueseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuceo, siete naciones mucho más numerosas y robustas que tú, y te las entregare el Señor Dios tuyo, has de acabar con ellas sin dejar alma viviente. No contraerás amistad con ellas, ni las tendrás lástima, ni emparentarás con tales, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. Porque seducirán a tus hijos, para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que se irritará el furor del Señor, y bien presto acabará contigo. Por el contrario, esto es lo que debéis hacer con ellos. Derribad sus altares, y haced pedazos las estatuas. Talad sus bosques profanos, y quemad los ídolos. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, Dios tuyo. Tu Señor Dios te ha escogido, para que seas pueblo peculiar suyo, entre los pueblos todos que hay sobre la tierra. No porque excedieses en número a las demás naciones, se unió el Señor a vosotros, y os escogió, puesto que al contrario, sois en menor número que todos los otros pueblos, sino porque el Señor os amó, y ha cumplido el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso, con mano fuerte, os sacó y redimió de la casa de la esclavitud, del poder de Faraón, rey de Egipto. Por donde conocerás que el Señor Dios tuyo, Él mismo, es el Dios fuerte y fiel, que guarda el pacto, y conserva su misericordia, por mil generaciones, para con aquellos que lo aman, y observan sus mandamientos. Y da luego el pago a los que le aborrecen, perdiéndolos sin más dilación, y dándoles al punto su merecido. Guarda, pues, los preceptos, y las ceremonias y leyes, que yo te mando hoy observar. Si después de oídas estas leyes, las guardares y cumplieres, también el Señor Dios tuyo, te guardará el pacto y la misericordia, que juró a tus padres. Y te amará, y multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu labranza, tus granos y bendimia, el aceite y las vacadas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás entre todos los pueblos. No se verá entre vosotros estéril en ningún sexo, así en los hombres como en los ganados. Desterrará de ti el Señor toda dolencia, y aquellas enfermedades o plagas pésimas de Egipto, que tú sabes no te las enviará a ti, sino a todos tus enemigos. Exterminarás todos los pueblos que tu Señor Dios pondrá en tus manos. No se apiaden de ellos tus ojos, ni sirvas a sus dioses, para que no sean ellos causa de tu ruina. Tal vez dirás en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo he de poder destruirlas? Más no las temas, acuérdate de lo que hizo el Señor Dios tuyo con Faraón, y con todos los egipcios. De aquellas terribles plagas que vieron tus ojos, y de los prodigios y portentos, y de la mano fuerte, y del brazo extendido, con que te libertó el Señor Dios tuyo. Lo mismo hará con todos los pueblos a quien temes. Además de esto, el Señor Dios tuyo enviará tábanos, contra ellos, hasta consumir y perder a todos los que de ti escaparan, y hubieran podido esconderse. No tienes que temerlos, porque tu Señor Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Él mismo irá consumiendo a tu vista estas naciones poco a poco, y por partes. No podrás acabar con ellas de un golpe, a fin de que no se multipliquen contra ti las bestias fieras del país. El Señor Dios tuyo pondrá a estos pueblos en tu poder, y los irá destruyendo, hasta que del todo desaparezcan. A sus reyes los entregará en tus manos, y borrará sus nombres de debajo del cielo. Nadie te podrá resistir, hasta que los aniquiles. Quemarás en el fuego sus ídolos, no codiciarás la plata y el oro de que fueron fraguados, ni tomarás poco, ni mucho de estas cosas. No sea que te sirvan de ocasión de ruina, siendo como son, abominables al Señor, Dios tuyo. Ni meterás cosa alguna de ídolo en tu casa, porque no vengan a ser anatema, como Él lo es. Lo detestarás como inmundicia, y la abominarás como suciedad y horruras, por cuanto es un anatema. Deo gracias.